Los tucanes son las aves más raras que existen, para empezar ve por dónde respiran, los orificios nasales se encuentran hasta atrás de su pico. También su piel suele ser bastante delgadita, cuando se levantan las plumas puedes incluso ver parte de sus tejidos internos. Y a veces pensamos que cómo es que pueden volar con ese pico tan grande y pesado, pues no podrían estar más equivocados mis amigos, porque su pico en realidad es bastante liviano. Está cubierto de una capa de queratina y por dentro tiene un tipo de hueso esponjoso y también un montón de vasitos sanguíneos, ya que como los tucanes no pueden sudar, utilizan su pico para refrescarse. Y por si esto fuera poco, su lengua también es una pasada, porque tiene forma de pluma, o sea, el tucán tiene una lengua en forma de pluma y esto le ayuda para atrapar y deslizar la comida hacia su garganta. Y si te gusta aprender sobre los seres vivos, sígueme para más datos.